Criar niños felices diabéticos. Este es el primero de una serie de artículos que estoy a punto de embarcarse en relación con este tema. Como mi familia crece y madura con esta enfermedad vuelvo a pensar en los primeros días y me pregunto ¿por qué no estamos todos en la medicación para la depresión? ¿Por qué no hemos parado dos veces a la semana las citas con un psiquiatra? ¿Cómo terminamos de modo normal? Sea lo que sea, cuando miro hacia atrás esto no sucedió por accidente, ni soy papá estupendo, y no me lo planeamos a cabo paso a paso. Fue en su mayoría solo prestaba atención, la suerte y la comunicación decente entre mis niñas y yo, sentado a veces en la parte superior de nuestros pulmones. Lo primero que te sugiero que hagas es muy importante. Recuerde que nuestros hijos son quienes tenían en mente cuando acuñaron la frase el mono ve el mono hace. Confía en ti mismo. Está bien que hacerlo a tu manera. No tenemos tres componentes para criar hijos felices, diabéticos o no. Son autoconfianza, la autosuficiencia, un autocontrol. Cuantos más de estos componentes a sus monos ven en ti, más de estos componentes se pueden ver en sus monos. Me voy a poner algunas ideas aquí, pero usted es el jefe de su situación. Hazlo a tu manera. Sobre la lectura de los tres componentes que podría preguntarse ¿Pero dónde está la autoestima? Voy a guardar ese paseo especial para otro día. Permítanme asegurarles que si su hijo tiene confianza en sí mismo, la autosuficiencia, y el autocontrol entonces la autoestima es algo natural. ¿Qué es confianza en sí mismo? Confianza en sí mismo es. Confiar en su capacidad de formar y mantener relaciones. Confiar en su capacidad para completar así las distintas tareas, sabiendo que los demás valoran sus habilidades. Confiar en su capacidad para gestionar nuevos yuatios. Confiar en sus propios juicios y el sentido común. Como se puede ver la confianza es un elemento clave de la confianza en sí mismo. Cuando nuestros hijos no tienen esa medida de coherencia y previsibilidad en su vida se hace difícil para ellos para ganar la confianza necesaria, ya sea por sí mismos o en otros, para convertirse en seguro de sí mismo. Así que si nuestros hijos ven que las personas que son más importantes para ellos, nosotros como padres, confían en ellos y les proporcionará un entorno coherente, van a empezar a confiar en sí mismos, sus derechos, y los de las personas que los rodean. Confianza en sí mismo proviene de ser aceptado por lo que eres. Tener a alguien que muestran confianza en ti. Sabiendo que hay algo que está bien. Tener expectativas firmes de conducta de otras personas. No tener miedo al fracaso. El desarrollo de la competencia con la seguridad de un padre cerca. Ver a otros que usted admira y copiar, siendo confiado y feliz. Parece tan fácil cuando lo escribes. Cuando se piensa en ello tres componentes principales tienen que estar en su lugar. La confianza y la previsibilidad, la competencia y sociabilidad. La confianza y la previsibilidad. Todos sabemos que las rutinas son importantes para el desarrollo de sentimientos de confianza y seguridad. Piensen las rutinas y las relaciones entre usted y su familia y amigos. ¿Cuánto se mantienen a un patrón? Su hijo comenzará cada día con una idea bastante clara de lo que va a pasar y cuándo. Competencia, ser bueno en las cosas. Todos tenemos diferentes talentos y habilidades. Tenemos que ayudar a nuestros niños a identificar las cosas que son buenas en y los animan. Estas habilidades se dividen en dos categorías diferentes. Práctico, viendo cómo hacer o reparar cosas, y construir cosas. Física, bueno en los deportes, patear o atrapar una pelota, nadar, correr. Mentales, las buenas ideas acerca de las cosas buenas, a la solución de problemas prácticos, buenos en el trabajo escolar. Social, bueno en jugar con los demás, amable y considerado, bueno para hacer nuevos amigos. Proceso, ser bueno en actar cosas nuevas, la pervivencia de las tareas difíciles y así sucesivamente. Sociabilidad, la confianza y desarrollar sus habilidades sociales. No te olvides de compartir este vídeo con tus contactos, darle clic a, me gusta, y dejar tu comentario sobre este vídeo.